Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo a este Road to Gold, como bueno, como vosotros ya sabéis, clase de la K7, la dejamos con la mira térmica o volveremos a jugar con la mira térmica que tampoco me fue tan mal, me ha metido en una partida empezada, que no está empezada, Prison Break, y ese tío muere, perfecto, tiro lejano encima. Vale, tendría que hacer ya inclinadas, como digo, y intentar en este episodio las inclinadas, para empezar, vamos a matar a este, vale, a bocajarro, si no ha contado pues nada, y habrá que ponerse a campear, vamos a silenciar a este pavo tío, vamos a silenciar, vale, sí, aquí, y si es el triángulo, vale, vale, entonces, vamos a campear por aquí, tampoco se puede hacer mucho, esta partida va a ser muy, muy aburrida, pero... Tampoco va a ser mucho, tengo que intentar sacarme ya las inclinadas, por muy difícil que parezca, entonces, pues, pues es difícil, pero bueno, aquí tenemos al chavo diciendo que le da like, que le deis a like, obviamente yo le doy a like a mis vídeos, obviamente, me acaban de matar, pero bueno, es normal, igual que cuando uno tiene Instagram le da like a sus propias fotos, o cuando tiene, yo que sé, 20, no sé si se podía dar like a las propias fotos, cago en la puta, no sé si se podía darle like a tus propias fotos en 20, no me acuerdo, hace mucho que no entro, pero, eh, obviamente, yo le voy a dar like, vosotros ya es decisión vuestra de que le deis a like, o no, es extraño porque, porque me cago en la puta, vaya killcam, es extraño, porque, realmente, cuando tú pides un dislike, la gente lo suele dar, en cambio, cuando pides un like, la gente no lo suele dar, y eso es, es verdad, yo conozco a varios chavales que han dicho, no sé qué, dar dislike, y hinchada dislike, que lo flipas, 200, 300, en cambio, cuando uno pide un like, pues, pues es como si cuesta más dar un like, cuando realmente, pues, pues es una tontería Madre mía, tío, que puta mierda, joder, voy a concentrarme ya que estoy dando toda la pena, toda, eh, toda la pena, voy a parar ya de hablar de temas de likes, de dislikes, de pollas, y me vuelven a matar, tío, joder Madre mía Joder, tío, venga Otra vez, hostia Como te matan una vez, vale, dos, vale, tres, meh, cinco, seis, siete, ya no, tío, es que ya, ya toca la polla, tío, siete, veces, tres, siete, venga, penosidad de partida Esto huele a episodio doble otra vez, 22 minutos, tío, 30 o 40, tío, pero me quiero sacar una buena partida ahora con el enemigo Puta madre Dios, tío, madre, tío Qué malo soy con la técnica Qué malo soy, tío Madre mía, tío Joder Tres que me matan, tío Madre mía Deja con tu puta madre Vicios infernos Toma, tío, 19-4 Puta madre Por favor, tío Por favor, tío Toma Me piro Me siento que voy a morir, me siento que Please 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 Toma Mierda Eh, vale, voy a respawn Pero bueno, tampoco se puede pedir mucho 5-11, vamos a intentar remontar esta partida Madre mía, vamos a intentarlo Y si no Pues me cago En En el Call of Duty Ghost Por favor Me hace gracia porque, bueno Ya sabéis que el Call of Duty Ghost Es una mierda de juego Y no sé, siempre Entre que me enfado Y hablo de unos temas Pues se hace entretenido A menos a mí Bueno, en que Lo de enfadarse no Pero entre que hablo de unos temas Pues sí que va bastante bien Oye, el pavo ese ¿Dónde está, tío? Madre Una polla, tío Ese tío O sea, ¿sabéis que lleva ahí campeando Parte de partida, no? Pues vamos a Matarlo, tío Joder Qué puto pro de mierda Oh, oh Le responen la cara Porque estás aquí, ¿verdad? Hijo de puta Estabas aquí, eh Estaba aquí el de gracia Estaba aquí el... No, no estaba aquí Estaba atrás, aquí estaba Nos quitan Mierda 5-14, tío Qué penosidad de partida, tío Qué penosidad de partida Qué mierda de calos Qué térmica de mierda, tío Puta mierda todo Esta térmica, tío Es una puta mierda Sinceramente Me quedo campeando Me quedo campeando No hago una puta mierda En el cerebro to gold De este capítulo 22 Puede ser Ni idea Lo que iba diciendo Mientras pasamos un poquito De tiempo De plazos De tiempo De camperos Hijos de puta El otro día vi un vídeo De Willy De Willyrex De K-22 Tío, es extraño De Carlos Dirty Ha subido uno o dos vídeos Y la verdad es que La gente Que pide Que suba Carlos Dirty y tal Ese vídeo lo explica Es extraño Porque yo lo vi en su tiempo Pero no me ha... Graste de mente Lo que digo No me había acordado Y se me hizo extraño Vale Vamos a concentrar Para matar al tío Lleva la mierda Esa No me jodas ¿Cuántas lleva? Tío Me ha matado él No, no Vale, no me ha matado él Nos va a sacar la K-M Nos va a sacar la K-M No, no nos va a sacar la K-M No me la puede sacar No me la puede sacar La K-M El pavo ese No me la puede sacar Por favor No es él No es él Puto pro de mierda Ya no se ha tirado la K-M Ya es que ya la tiene Hijo de la gran puta ¡Madre! Es que ¿De dónde salen, tío? Son putas 3-7-20, tío Dios La partida más pirosa De este Rock to Gold ¿Puede ser? Joder, tío Madre mía Es que no los veo Con un Oracle Es que son un puto equipo de mierda Es que Estas son las partidas empezadas Que me meten Es que tendría que haber salido, tío Puta mierda, tío Es que Puta mierda Aquí, mira Aquí me voy a quedar No me lo creo ¿Cómo se mueve esta mierda? ¡Madre mía! Es que no se mueve mucho, tío Es que se mueve mucho, tío No puedo hacer nada Es que ahora mismo Sinceramente Me saldría de la partida Toma Toma Visteis infernos De mierda Voy a quedar aquí campeando Toma Tengo que abrir los cascos, tío Venen aquí todo el rato Como putas mariconas Así que Se me queda por aquí Campeando aquí Oh, 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 oh Esto es Call of Duty Ghost Campeas Y te hinchas Y te hinchas Vale, a ver Tengo que buscar las distancias cortas Aquí hay un pavo Obviamente sabe que venimos A ver que me va a saltar en la cara Qualpro Es que flipas, tío Es que Mira que yo En Black Ops 2, tío Soy un chaval que Me considero bueno Pero es que Contra esta gente, tío Es que no puedo hacer nada Es que no sé ni para qué más Tengo por ahí Madre mía Ni conseguiré quedar en positivo, tío Fue de mí, coño Me saco la racha del año Se va a sumar uno por ahí Campero Es que, tío Ya sé de dónde sale Es que Madre mía, tío Es que me duele ya la puta cabeza Porque es que no es normal Esta Puta peña, tío Agamemnon ¿Cuántos ha matado en la partida? 12 personas 12-9 Campeando Claramente Puta mierda, tío Es que Que puta mierda Sí, como ven, tío Es que quiero ver esta Esta sí que la quiero ver Es lo que tiene Cuando un Un puto Chaval de 28 Años Es que me tira una puta Que Puta madre, tío Tu puta madre, tío Me tira la puta Ken, tío Hijo de puta, tío Hijo de puta Vaya puta mierda de partida, tío Vaya puta mierda de partida Por favor, tío Putos viciados de mierda, tío ¿Cómo, cómo, cómo Le echan tantas horas a este juego, tío? ¿Cómo, coño Le echan tantas horas a este juego, tío? Es algo Catastrófico Es que ¿Cómo saben que estoy ahí, tío? Es que ¿Cómo va? Aquí me quedo Aquí me quedo ¡Hala! Así me va a sacar la chem ¿Cómo sacarse? Una chem en Cowsity Ghost Puta esquina que te tienes que quedar ¿Lo ves? Vale, no me lo he comido, milagro Tengo que hacer una esquina Y esperas a que venga la gente Y si no, te asomas un poquito Lo justo, ¿eh? No, no te muevas mucho Porque si te mueves mucho Me matan, tío Si mueves mucho Mal, mal, mal Es Carlos Duty, tío Esto, esto, esto es una puta mierda De juego, tío Me pone los nervios Este juego, tío Qué, qué asco Es que no lo mate Es que este arma, tío Por favor Por favor, Dios bendiga Esta puta mierda de partida, tío ¡Puta mierda, tío! Dios, hacía tanto tiempo Que no me enfadaba tan rayado, tío Gente, tío, más asquerosa Vicios infernos Vicios, vicios, vicios Puta madre, viciado Peroso, tío ¿Cómo puedes jugar tanto a este juego, tío? ¿Cómo le echan tantas horas a este juego? Es que no lo entiendo, tío Y ahora me siento yo malo Obviamente, tío Ahora me siento yo malo Porque, porque es verdad Me pegan una puta paliza Prestigios maestros Han jugado 82 horas No, 82 multiplicado por 20 días Pues obviamente Obviamente Me van a pegar una puta paliza Porque no podía hacer nada, tío Coger el mando, tío Y nos vemos en una partida de duelo por equipos Con gente más normalita Porque esto es una partida empezada Aviso Una partida empezada Que yo ni sabía la gente que me tocaba Y obviamente me tocan Pros Pros Me toca Stax Me toca Willy Y me toca Eh Giants Me toce Puta madre, tío Me toca a todo el mundo Ahora nos vemos Madre mía, tío No me ha dado tiempo Ni a salirme de esta partida Porque quiero que me saque Quiero sacarme una partida decente Joder Nada A echar suertes Y a decir GLHF GLHF Good luck Buena suerte Y gafan Pásatelo bien Una polla me voy a pasar bien Contra esta gente Prestigios maestros todos Dios Encima la puta calor del verano La puta calor del verano Y hace que te sube Te sube de la Puta polla, tío Y diréis Que guaranas, coña Porque si En verano Hace mucho calor Encima yo Pues que tengo el pelo largo Hostia Lo quiero cortar ya Pero me da pereza Me voy a concentrar Y vamos a ver que sale Como digo Su equipo está lleno Prestigios maestros No sé si voy yo en su equipo O voy en el otro equipo Pero bueno Contando mi suerte Iré en el otro equipo Por cierto Me he quitado los accesorios Vamos a intentar ya Putos accesorios ¿Lo veis? Su equipo Prestigios maestros Tío Es que En el nuestro hay uno Está lleno Es que son todo Prestigios maestros Tío Es que Se me Me pasan unos escalofríos Tío Por el cuerpo Madre mía Estoy cagado Me van a pegar otra paliza Tío Y Flipas Realmente Este juego Se va a encampar Quien campea más Es el que gana Es así Este juego es así ¿Qué cojones Que me ha disparado? Madre mía Tío Me siento súper Inútil En este juego Qué puta mierda de arma Tío Me cago en el día En el que dije Que me la iba a sacar Con la caseta Me cago en el día En el que empecé A esterrolar tu cuerpo En la caseta Me voy a pirar por aquí ¡Buah! ¡Suerte, tío! El chuz otra vez Me vuelve a matar Dos veces que me ha matado el chuz Mira, me voy a matar ¡Chuz de mierda! ¡Toma! 750 bajas Un accesorio silenciador ¡Toma! La térmica, tío Es una puta mierda Sin térmica Esto va mejor ¡Uf! Me he subido Vale, bien Tres, dos Vale, bien Vale, hay una ahí El truco de De mato a este Y este tío Me ha hecho el envolvente ¿Lo ha hecho bien? Ha hecho otra vez, por cierto Tres veces que me ha matado ¿Qué dices? Venga Campeamos aquí Vale, bien He conseguido ya un Un camuflaje más de la K7 Me queda nada ya ¡Nada! ¡Qué ganas, joder! A ver El respawn cambiado, por cierto Tu polla Lo por aquí Se me da mejor ¡Eh! Venga, eutanasia No me cuentan en la baja Pero bueno, es una eutanasia Me cuenta los puntos Supongo A ver Un... Satcom Hijo de puta, tío Qué campero Campero asqueroso, por favor Tío ¡Qué campeos, tío! ¡Madre mía! Es que están todo el puto día Con las térmicas, tío Campeando Y me voy a poner luego Me voy a poner la puta mierda esta Que hace que no te mire las térmicas, tío Pues te pones eso Y te sacas dos games No, ocho De un clan, tío De un Spain Y todos los clanes Del Pug Zompin, tío Se quedarían flipados Taqué vendidos por equipos, tío Te pones ese atesorio Que quita todas las térmicas Y au Van a disparar Estoy muerto Ya lo sé ¿Sabes? Pero bueno Está ahí campeando, tío Es que yo Madre mía, no lo mato, tío Ahora vendrá él y me viene a la ¡Pam! ¿No me lo puedo? ¡Madre mía! Menos mal Me piro Vale, acaban de matar el de mi espalda Ah, servido, cebo No está Me voy a pirar Verás, por moverme Por intentar jugar Campero, tío Campero, tío ¡Toma! Por campero ¿Pero esto qué es? Sí Así si te llamas Pues te jodas Madre mía, no Arriba ¡Hola! ¡Sí, bueno! Sí, estaba agachado Y este Este mega reflejo Es que Es que flipas Es que Es que Bueno Nada Es que se me pasan unos escalofríos por el cuerpo Que vamos Los mega escalofríos ¿Sabes? Me han visto a lo lejos No Este juego La verdad es que A veces me da la sensación De que este juego Nunca Me ha querido Puede ser quizás Que no le he echado Las horas normales Que le puede echar Un Call of Duty Como un Black O dos Que le eché Diez días Y a este quizás Le he echado dos días Tres O cuatro Como mucho Pero Esta gente Te hace Pensar Que este Call of Duty Está en la mierda Y ya estaba desde hace meses Y que la saga Si sigue esto igual Se va a la mierda Con lo bien que podría disfrutar Uno tío Yendo a Ruz Tal Te encuentras a uno Vale Mueres Sigue ruseando Que gran tío Pero es que Tú vas a Ruz Intentas ir a Ruz O al menos yo lo intento Y Lo único que me encuentro Es gente campera En Ventanas Por ejemplo Si paso por aquí Obviamente soy hombre muerto Porque hay gente Francotecadores apuntando La CIA El FBI Todos Pero ese tío ha muerto Por los cascos A ver En mod 23,41 Perdiendo cuando yo voy 17 ¿Sabes? El equipito también Flipas Sigo en una baja Cuerpo Cuerpo ¡Madre mía! Es que ¿Veis eso normal, chavales? Increíble No hace falta ni que diga Palabras Ya lo he dicho todo Lo he visto tío Le quería matar Y no sé ni como lo he visto A ver Pasos Me gustan los pasos Eh Nada Esta partida está más que perdida Mi equipo va muy mal Obviamente Es la desequilibración del Ghost Mete Un equipo lleno de Maestros de Prestigio Contra un equipo Que tiene un nivel 21 Que está empezando Un nivel Un Prestigio 2 Un Prestigio 3 Y todo esto contra un equipo De Maestros de Prestigio Pues nada Caos y Ghost La mega descompensación La metes tú Yo no meto Medias descompensaciones Yo no hice este juego En un día Porque ni siquiera Lo he preparado Pero estoy seguro Que si hubiera hecho este juego Me hubiera salido muchísimo mejor Que la moñiga Que acabas de hacer tú Pero bueno ¿Cómo se llama, tío? Hector 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 Hectorarín Es que obviamente No se puede hacer nada Míralos Este Este Ractual Voy a acabarlo cuanto antes Y me voy a Black Ops 2 Y seguramente empezaré un Ractual De Black Ops 2 Porque Este juego es una puta mierda Y me quedo alucinado De la gente ¿Me puedo asociar? Vale, sí No da igual Me quedo alucinado De la gente Que dice que este juego Es un buen juego Alucinado me quedo Míralo Hijo de la gran puta A ver Madre mía, tío Es que Es que a ver el chorlazo Que me habrá metido ¿Sabes? Le he pegado mil tiros En la cabeza A un tío Pero bueno O sea, creo que se ha hecho Esto un cuadrado Es que madre mía, tío Aquí la gente Donde no campea No campea Es que la gente aquí O campea o campea No hay ni Mira ese, por ejemplo Es que no sé Nada La Fenecal La he perdido hace meses Pero hoy la acabo de perder Totalmente Madre mía, tío Es que Puta mierda Al menos voy a intentar Quedar positivo Aunque lo veo muy jodido Pero bueno Vale, ¿sabes dónde estoy? Joder, colega, tío Si es que flipas Encima yo tengo un equipo malo Mira, ya se han ido más Así es, claro Los deuticos Bueno Los que pasan Mierdas de juego Respounds Es que madre mía, tío Es que Gente campera Y campea con SMIs De todo De todo tiene este juego Eso sí Ahora entiendo Por qué Willy No sube este juego ¿Me voy a matar? A mí me voy a matar Me voy a ir aquí Hasta que acaba la partida Vale, me acaba de acabar Nada Gente, es imposible Imposible sacarse El Rock to World No, porque tarde o temprano Lo saco Pero es imposible Quedar bien en una partida O consigo un grupo De suscriptores Que seamos seis Y nos vamos sacando Cosas o nada Porque esta mega Descompensación Como veis ahí Full Presigios maestros Contra full Novatos O equipo novato Pues no puedo hacer nada Yo más no puedo hacer Se sacan sus grachas Y le revientan Obviamente Este calotillo Está formado por gente Que se vicia Y gente que no juega Una puta mierda Entonces pues Pasa una mega Descompensación Y hace pum Una explosión Y au Entonces Si juego un grupo de seis Yo creo que me puede sacar Hasta la ken Jugando solo Es imposible Este calotillo Es jugando solo A tomar por culo El Call of Duty Si juegas solo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Como digo Si habéis llegado hasta aquí Poner el Call of Duty Ghost Es una mierda Y si pensáis que es un buen juego Poner que es un buen juego No voy a negaros Vuestra opinión Os voy a enseñar antes Lo que me queda Me queda ya nada Vamos a ver Me queda el camuflaje rojo Que es sin accesorios Que ya voy Sin accesorios Me quedarán dos episodios Como mucho Para hacerme esto O tres como mucho Y me queda el verde Que son las de bocajar Lo que se consiguen rápido Y las inclinadas Y este Call of Duty Ghost Sería full terminado O este Rock of Duty Ghost En Call of Duty Sería Estaría terminado Y yo creo que ya no jugaría más A este Call of Duty Por lo cual Pues estaría bastante contento Y empezaría un Rock of Duty En Black Ops 2 En Black Ops 2 O en World of Warfare 3 Con un arma Que ya debatiría En un vídeo Comentado Con una partida de fondo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si le dais like Compartís este vídeo O suscribís Sería una enorme ayuda Para mi canal Nos vemos Me llaman Peter Y ya nos veremos En otro live commentary De Call of Duty Ghost Aurora to World La semana que viene Un saludo Y chao chao Adiós Adiós